Esto, como sabemos todos de fútbol de salón, en dos o tres minutos te pueden dar vuelta al partido. Nosotros teníamos un equipo corto y bueno, nos supimos aprovechar la oportunidad que teníamos en el momento justo. Ellos aprovecharon, nos dieron vuelta al partido y bueno, después hicieron su juego y nosotros quedamos en la nada, ¿no? Pero bueno, hay que seguir entrenando y tratar de mejorar día a día. Ahora esperar que el viernes que un equipo pierda para poder entrar entre los ocho, ¿no? Nosotros sabíamos que era un rival muy difícil, ¿sí? Que se nos iba a complicar mucho, que juega muy bien el fútbol, por eso se va a la división de honor, ¿no es cierto? Empezamos, creo que empezamos bien, ganando el partido. Después creo que un par de desatenciones nos costó tres goles seguidos. Nos fuimos en ventaja en el primer tiempo, pero creo que volvimos en el segundo y creo que apretamos un poquito las marcas, presionamos un poco más arriba y tuvimos suerte y el buen juego de poder dar la vuelta al partido. Nosotros siempre tratamos de, por lo menos de intentar de ser protagonistas nosotros, es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, a veces te salen las cosas, a veces no, y bueno, por la suerte, por ahora vamos por el buen camino. Fue un primer tiempo malo para nosotros y sabíamos que podíamos dar vueltas y que íbamos a tener opciones de goles y el segundo tiempo salimos con una actitud más fuerte. Nosotros sabemos lo que juega el equipo, ¿me entendés? Y como hace un montón no teníamos un primer tiempo malo como tuvimos hoy y tratamos de levantar el partido y gracias a Dios levantamos el partido, sería 4.